Música Regresa a Perla Visión con su resumen de la semana. Si desea conocer los acontecimientos más relevantes de las últimas jornadas, acompáñenos. Música La Granja del Ejército Juvenil del Trabajo perteneciente a la Jefatura Scambray obtuvo cifras récords en la producción de huevos en 2021. Conozca los detalles en el siguiente reporte. Pertenecen a la Jefatura de la EJT Scambray. Con una producción récord de 13 millones de huevos en el 2021, superan en un 9% con respecto a igual periodo del año anterior. Nosotros logramos producir 3 millones de huevos. Esto fue una cifra récord desde que nosotros comenzamos con la producción avícola aquí en esta finca. Y tuvo un crecimiento de un 9% con respecto a lo logrado en el 2020, que fue en el orden de 2.750.000 huevos. Cerca de 60 toneladas de alimento mensual emplean para abastecer a más de 60.000 animales, entreponedoras y reemplazos. Los fármacos siguen siendo una problemática en la granja. Tuvimos garantizado el pienso en todo el año, no hubo mayores problemas con eso. Aunque donde sí tuvimos dificultades fue en el suministro de medicamentos. Esencialmente ahí es donde tuvo la mayor dificultad en la producción avícola de nosotros en este año. Entre 7.000 y 8.000 posturas diarias abastecen poblados del turquino y todas las unidades de la FARC. De igual manera participan en las ferias en Cumanayagua y Cienfuegos. Viene siendo de 200 a 240.000 huevos al mes y tiene dos destinos fundamentales. Primeramente el abastecimiento de las tropas, que viene siendo en el orden de los 35 a 40.000 huevos mensuales. Y el resto es venta al mercado. La primera brigada, nombrada a 60 aniversarios de la UJOTAC, participó en el apoyo de la zafra azucarera. 25 jóvenes realizaron tareas no acostumbradas en el Central 14 de julio. No es la primera vez que Arasai deja su trabajo en los ferrocarriles para apoyar labores más urgentes. Lo hizo cuando la COVID-19 reció, también en la agricultura. Hace una semana puede hallársele en el almacén de azúcar del Central 14 de julio del municipio Cienfueguero de Rodas. El primer día tuve que aprender a coser, las personas de aquí nos enseñaron. Me ha ido muy bien en la máquina porque es que las otras tareas son un poco más duras. El embudo nos tira y va llenando aquí y son 16 sacos por minuto. Se podrá imaginar la tarea aquí. Es un poco difícil. 25 maestros, deportistas, trabajadores de la refinería, la termoeléctrica y las FARC, también dirigentes de organizaciones juveniles, apoyan durante un mes las labores en el almacén de azúcar del único central que cumplió su zafra chica en el país y que deberá ensacar con destino a la canasta básica de Cienfuegos y la Isla de la Juventud, 10.000 toneladas del dulce, más de la mitad de su plan de fabricación en la actual contienda. Cientos de muchachos han formado las brigadas por la vida en estos últimos dos años. Esta es la primera que lleva el nombre de 60 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas. Se han aprobado 93 medios para salvar la industria azucarera y evidentemente lo que ustedes están haciendo es una heroicidad ante una problemática que tenía el propio central el primer día que hicimos la tarea. Llenaron más de 400 sacos de azúcar y decíamos, bueno, pero 400 sacos de azúcar es mucho. Dicen, sí, pero son muchachos de 20 años, yo creo que pueden hacerlo, yo creo que ese es el compromiso, de hacer todos los días más. Casi 3.000 toneladas ya esperan por embarque y distribución, aunque puede hacerse mucho más, asegura este profesor de artes plásticas. ¿De introductor de arte, activador? No, imagínense que yo jamás en mi vida he hecho este tipo de esfuerzo, es un poco más, muy complicado. Pero, pero nada, el arte creo que es muy amplio y también podemos emplearlo en esta función igual. Y de una forma muy divertida, pues hacemos el trabajo, que es muy pesado, muy complejo, pero lo hacemos de una forma dinámica y creo que hacemos el trabajo, que es lo principal. Para estimularlos entregó la máxima autoridad del partido en la provincia a overoles que los identificarán entre los trabajadores azucareros durante los turnos de ocho horas en el mes comprometido y que están dispuestos a extender, si fueran necesario, en uno de los centrales más eficientes del país. Luego de la pausa que impuso la COVID-19 a las clases presenciales, los más de mil alumnos que egresan en el noveno grado tienen garantizada la continuidad de estudio en las enseñanzas politécnicas y preuniversitarias. En las 12 secundarias básicas del territorio central se ubicó el escalafón teniendo en cuenta las notas de séptimo y octavo grado y además se realizó el llenado de boletas, proceso que por su importancia en la vida del escolar requiere de la presencia de los padres. Llenado de boletas con 10 opciones que cada educando, en conjunto con su familia, estuvieron llenando en cada una de las instituciones educativas. Ya hicimos el otorgamiento municipal y ahora nos corresponde a partir de la última semana de enero, segunda semana de primera semana de febrero, comenzamos con los otorgamientos a nivel de centro. Para entonces en la tercera semana de febrero, estar a segunda y tercera semana de febrero, estar atendiendo en el municipio y en cada una de las instituciones educativas lo que es el proceso de reclamación a los otorgamientos. La Escuela Vocacional de Ciencias Exactas es una de las instituciones educativas que su plan de plaza será otorgado por un escalafón a nivel municipal. No puede perder los requisitos en cuanto a los promedios que tiene que tener en las asignaturas del área de la ciencia, que es la matemática, la física, la química, la biología y la geografía, las ciencias naturales en séptimo grado, que tienen que tener como mínimo promedio de 90 puntos. No pueden perder el requisito de que tienen que tener como mínimo de 88 puntos de promedio en la asignatura de español e historia y de índice general 88 puntos. Teniendo en cuenta las necesidades del territorio, la matrícula que se oferta se localiza en los perfiles pedagógicos. Para la formación pedagógica estamos ofertando maestros primarios, primera infancia, maestros primarios para educación especial, maestros de secundaria básica en la especialidad de matemática, en la especialidad de física, en la especialidad de español, como otras también de las manifestaciones artísticas como visual y teatral para secundaria básica, musical y danzaria para secundaria básica, educación plástica, educación musical para los niveles educativos primarios y especiales. Carreras como agronomía, veterinaria, economía y mecánica no solo garantizan la posibilidad de superación de la nueva generación de cienfuegueros, sino también la presencia de la juventud en áreas priorizadas para el desarrollo local. Con la presencia del viceministro de Cultura, Fernando Rojas, y las máximas autoridades de la provincia, transcurrió el balance de la Asociación Hermano Saiz en Cienfuegos. El papel de los artistas, así como la divulgación del trabajo en los medios de comunicación, fueron los temas fundamentales del encuentro. Durante el encuentro se analizó el trabajo realizado por la organización en el año 2021. Temáticas como el trabajo en las redes y la necesidad de llevar el arte hasta cada rincón de la provincia fueron hilo conductor de la reunión. Los asociados expusieron sus criterios, intercambio fructífero para tópicos como la profesionalización y el vínculo con los medios de comunicación para divulgar los contenidos. Hemos estado en los vacunatorios, hemos estado en todas las jornadas literarias, que se me ha ocurrido hacer por Benedetti, por Guillén, y ahí están. Pienso que es importante destacar eso y tiene que ver con los espacios que tenemos la asociación, porque ahorita me decía Daimán, donde quiera que haya un asociado es nuestro espacio, lo que a veces no reconocemos, porque somos miembros de las artes escénicas, o somos de la música, o somos de la plástica, pero somos de la asociación, hermanos, ahí. Cada vez que yo subo alguna información digo, artes escénicas o educación. Nos fuimos obligados a ayudarnos a las redes sociales, por toda la situación que ya conocemos, pero teniendo un impacto bastante interesante, con muchos seguidores también del talento de nuestros jóvenes antiguos. Hemos logrado que se visualice la Casa de la Décima del Pumán Ayahuasca. Lo hemos planteado en los balances municipales, nosotros lo hemos hablado con autoridades de la cultura, y nosotros creemos que es hora de la asociación, ya que tenemos todos esos logros, y nosotros también nos sentemos al ingenuismo, a la dirección policial de cultura, ¿qué vamos a hacer? Es ver cómo me uno con los demás y que Cienfuegos brille culturalmente en todas las manifestaciones, no en un grupo, no en un solista y no en un declamador. Hablo el arte, para los que estamos convocados todos, para los que nacimos, porque el arte, como él decía, la profesionalidad, eso nace. No hay que decir ni que somos aficionados, ni que somos profesionales. El verdadero artista llega a la asamblea temprano, llega al ensayo temprano, y hace las cosas que tiene que hacer con respeto para que nos han comunado con todo el mundo. Como ustedes saben, nosotros hemos tenido un año de debates muy fuertes, tanto presenciales como en la red. Y también de algo más allá de debates. Un año en el que tuvimos que defender la soberanía de este país, a pecho descubierto. Y eso, compañeros, solo se contrarresta si los 50.000 artistas y escritores que hay en Cuba, de la mejor manera, usando todos los medios que se han sugerido, promueven el arte y la literatura de este país. Yo creo que es buenísimo que el tema de las comunidades haya sido tratado. Creo que eso demuestra que usted está en el centro de la tarea. Incluso hasta el propio hecho de que haya habido algún tipo de discusión, evidencia y interés. Es así que al interior de la organización resulta necesario articular el trabajo para que de esta forma el arte crezca en manos de la vanguardia artística juvenil en aras de fomentar la identidad nacional. De esta forma ponemos punto final al resumen de la semana. Usted manténgase informado y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.